En cada Viacrucis conmemoramos la pasión de Nuestro Señor a la Cruz. Esta Semana Santa podemos tener la dicha de vivirla con una iglesia más misionera, que vela día a día por la evangelización, que se entrega a su pueblo al servicio de todos sin exclusión alguna. Por eso y cuanto más no poner la mirada en los herederos del reino de Dios, en los niños, en el mínimo ejemplo encarnado de lo que tenemos que ser o parecernos para entrar a la morada celestial. El Padre Manuel y los catequistas de la parroquia San Juan Bosco organizaron un bonito Viacrucis dedicado a los niños, donde las estaciones tienen un estilo netamente infantil, porque se trata de enseñarles la tradición de la iglesia con un lenguaje sencillo y comprensible para ellos, siendo ellos mismos los protagonistas de todo el Viacrucis. La finesa y el buen gusto salieron a relucir, pues algunos niños se revistieron de Nazareno. La Verónica y uno que otro de soldado, o soldadito romano, que actuaban los grabados escénicos del Viacrucis penitencial. La Verónica y uno que otro de los niños se revistieron de Nazareno. Santa María María, Madre de Dios, que juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Cristo, gloria al Espíritu. Como es un principio, ahora y siempre por los hijos. Al parecer el niño Nazareno quiso compartir su cruz con el Padre Manuel. ¿O es que el Padre es el sirineo de él y de todos los fieles? Bueno, entendámoslo y si quisiéramos analizarlo, también desde una perspectiva pastoral de nuestros sacerdotes para con nosotros. Pero que dicha más grande es participar en un Viacrucis de niños. Haz la prueba y verás que grande es el Señor. ¡Gracias por ver el Señor!